Otra pregunta, Presidente, me dice Jules Levinson. Le pregunto al Presidente, ¿cuál es la posición del candidato sobre el aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de las drogas, Presidente? Tres preguntas en una. Yo comparto plenamente la posición de nuestra Corte Constitucional, las circunstancias donde ese aborto es permitido. Yo comparto plenamente esa posición. Para el matrimonio entre homosexuales me parece perfectamente aceptable y además defiendo que existan las uniones entre dos personas del mismo sexo con los derechos y con todas las prerrogativas que deben tener esa unión. Si se le llama matrimonio o no, eso para mí es secundario. Lo importante es que tengan esos derechos y en eso estoy totalmente de acuerdo.